Amar a Dios y por Dios amar a los demás con nuestro trabajo. San José María algunas veces nos contó que cuando empezaba a trabajar le decía al Señor Jesús, vamos a hacer esto entre los dos. Pero es una cosa que te pueda ayudar. Cuando empiezas a trabajar en un asunto, decirle al Señor sin palabras, en tu alma, vamos a hacerlo juntos, Señor. Estás ya santificando ese trabajo y te estás santificando así con el trabajo y estás ayudando a los demás también.